¿Y cómo son a la hora de promocionar esto de los zombies? Sé que el pasado fin de semana en el Parque Warner se montó una con esto de los zombies, al igual que en un montón de pueblos de España, ¿eh? En el Parque Warner había 2.000 personas. 2.000 personas intentando huir de los zombies. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana se estuvo jugando una partida brutal, ¿eh? Entonces había muchos zombies, muchos supervivientes, muchas pruebas que hacer. ¡Qué horror! Además nos pusieron una especie de chip que pasabas por sitios y entonces te hacían una foto y entonces tú pasabas el chip y ya tu foto salía en las redes sociales. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué buena promoción. O sea, fue una pasada de verdad que el que pueda apuntarse a otra cosa de estas que no se lo quiera. Y sé que, repito, que muchos pueblos de España lo han hecho también y se lo han pasado pipí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!